Sí, en la localidad de Belvil, justamente Belvil, con otras localidades, tantas localidades de la zona y de la provincia de Córdoba, está catalogada como alta circulación viral, ¿no? O sea que desde ese punto nos da una pauta de la cantidad de dengue que tenemos en la ciudad, ¿no? Casualmente tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud de la provincia, donde tuvimos una charla muy amena en cuanto, si bien fue informativa, e indicativa de ciertas cuestiones, pero fue muy amena en el sentido de que hubo oportunidad de hacer preguntas, planteos, esas cuestiones, bien aceptadas, por supuesto, por el Ministro. Lamentablemente lo que plantea el Ministro, la enfermedad se adelantó, se adelantó a la época epidemiológica, eso lo pueden constatar, lo pueden ver en las páginas del Ministerio. Vuelvo a recalcar que la fumigación no es un método mitigante, ni mucho menos para la prevención de lo que es el dengue. Nos queda la tranquilidad como ciudadano, como municipio, de que se están haciendo los bloqueos, luego que nos informa la referente de epidemiología del hospital, que dentro de las primeras 24 horas se hace el bloqueo de los domicilios, de las manzanas alrededor, salvo que por supuesto que haya lluvia o que esté pronosticado lluvia, porque no tendría sentido hacer el bloqueo, fumigar por el tema de que no va a surgir efecto. Pero en ese sentido estamos tranquilos, somos conscientes en cuanto al accionar. Por ahí muchas veces vemos o escuchamos que en otras localidades la fumigación, vuelvo a repetir, está dentro de la página del Ministerio de Salud que la fumigación no es lo indicado ni para mitigar, ni mucho menos los brotes de dengue. Si volvemos a hacer hincapié en algo que está archidicho y conocido, que es el famoso descacharreo, que por ahí muchas veces no vemos que no se lleva a cabo esas cuestiones, esas simples acciones del descacharreo, de dar vuelta a macetas, jarrones, recipientes que contén agua. Eso para nosotros es un problema porque lamentablemente la población tiene que ser parte de esta, no digo tratamiento, sino de mitigar la propagación del virus, y es algo tan sencillo como lo que es el descacharreo. El 15 de marzo va a haber una promoción a nivel provincial en cuanto para lo que es una campaña para lo que es la prevención, sino justamente para difundir los métodos de descacharreo, la forma de cuidarse, de protegerse. Pero lamentablemente entiendo que es una enfermedad que vino para quedarse. Recordemos que con el COVID pasó algo similar también. Al principio fue algo, si bien el COVID fue algo desconocido para nosotros, para esta generación, hoy tenemos altísimos casos de COVID también diariamente. Creemos también que con el cambio climático en cuanto al aumento de temperatura, la humedad, los rágenes de lluvia, entiendo que el mosquito Aedes vino para quedarse. Así que invito y sumo a la población justamente a hacer las simples acciones como lo que es el descacharreo, esas cuestiones. Así que desde el municipio, por supuesto, presente, trabajando conjuntamente con la epidemiología del hospital en cuanto a lo que es controles de pacientes, controles de laboratorio en forma diaria. Tenemos arriba de 150 casos, no he visto los recientes. ¿Hay un promedio diario, digamos, de casos que van surgiendo? Es variante si vemos que los promedios diarios están en aumento, los promedios. Por ejemplo, anoche a las 2 de la mañana me ingresa un mensaje, cuando lo veo hay más de 25 casos. Así que si bien es preocupante, es muy preocupante, por eso volvemos a lo mismo, que no solamente el municipio ni la provincia en estas cuestiones de proteger a los ciudadanos, sino la colaboración de todos. Hemos en cuenta que en la provincia hay tasas, lo que es el departamento, bueno, Capital Federal, San Justo, San Martín, son los que tienen mayores tasas de infectados, de contagiados. Belville no está dentro de ese departamento, pero tiene sí circulación viral, que eso es lo preocupante. Hasta ahora hay muchos casos de dengue, tanto importados como autóctonos, no ha variado mucho en la cantidad de cepas. Entiendo, no soy especialista, pero entiendo que es una enfermedad que vino para quedarse, como fue la gripe en su momento, el COVID recientemente, y bueno, lamentablemente el dengue que nos ha llegado, o la fibra hemorrágica, que antes por ahí la veíamos lejana a esta localidad. Hemos tenido casos de muerte de fibra hemorrágica, casos positivos de fibra hemorrágica, de hecho, por suerte está la vacuna. A diferencia del dengue, no es una vacuna que está dentro del calendario nacional de vacunación, así que hay que adquirirla. Tiene un costo, se puede decir oneroso, pero si uno lo ve en términos de salud, es una inversión como toda vacuna.